Música Nunca escondas tu rostro de mí, porque tu rostro yo siempre buscaré. Nunca me dejes y me desamparé, porque tu eres el dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaré, con todo esto Jehová me recogerá. Enséñame, oh Dios, tu cariño y guíame por la cena del bien. Aunque mi padre y mi madre me dejaré, con todo esto Jehová me recogerá. Enséñame, oh Dios, tu camino y guíame por la cena del bien. Música Música Solo tu Jehová me haces vivir confiado, está atento a la voz de mi clamor. Música Aunque mi padre y mi madre me dejaré, con todo esto Jehová me recogerá. Enséñame, oh Dios, tu cariño y guíame por la cena del bien. Música 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 Música